Música Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de vida y estilo y el día de hoy tenemos un programa de verdad que espectacular para que se quede con nosotros durante todo el programa porque tenemos diferentes temas pero ya lo vio usted, muchos invitados de gran interés y sobre todo es el día en que nos endulzamos la vida porque está Blanquita Villarreal con nosotros y nos va a hacer unos postres de verdad que deliciosos y también vamos a platicar entre otras cosas, usted sabe lo que sucede dentro del Centro Nacional de Energía porque para todos es bien sencillo verdad, es un switch, prendemos y apagamos la luz o la energía en nuestro hogar pero que hay detrás, todo lo que sucede, toda la infraestructura para que nosotros podamos encender nuestro foco, nuestra plancha, el microondas, todo lo que utilizamos, bueno pues también vamos a estar platicando de ello. También tenemos el licenciado Luz Arriaga se encuentra con nosotros hoy para platicar acerca de todos estos programas, si aproximan las compras por las temporadas, entonces qué sucede cuando sentimos que algo no es tan claro y transparente, bueno pues la Profeco siempre está ahí para ayudarnos y sobre todo para darnos la solución adecuada a cualquier inconveniente que podamos tener, todo esto y mucho más lo tenemos hoy aquí en el programa, por supuesto que no sin antes darle la más cordial bienvenida a todos nuestros paisanos que ya nos sintonizan a través de la Señal de Mexicanal, besos y abrazos de taquito con una salsa como molcajeteadita, con un tamalito o el taquito y luego el tamal, no vaya a pensar usted que un taco de tamal hay torta, pero el taco no sé, platíquenos si hay tacos de tamal y si le ponen salsita molcajetiada o qué le pone a sus platillos mexicanos allá en la Unión Americana y en Canadá, cómo nos lo va a platicar, bien sencillo, pásanos tus fotos, tus comentarios a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Vida y Estilo Oficial o bien también lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Vida y Estilo guión bajo TV, ya sabes que queremos saber qué pasa allá del otro lado, del televisor donde estás tú que nos estés viendo, en tu oficina, en tu casa, donde tú quieras, pero siempre hay que estar en constante comunicación, nosotros y todos juntos porque esto pues resulta muy bonito. Pero qué les parece si así damos inicio a Vida y Estilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer un brownie, que lo pueden poner ustedes en la plancha cuadradito y cortarlo, vamos a ver los secretos para hacer un buen brownie y también vamos a decorar fresas sobre brownie, que va a quedar precioso, precioso. Unos detallitos navideños por ahí. Unos detallitos y ahorita estamos, acuérdense, estamos en el recetario navideño. A ver, si me haces favor, mira, aquí tengo cuatro huevos. Completos, ¿verdad? Cuatro huevos completos. Acuérdense que si son chicos le vamos a agregar uno más y si son grandes ahí lo dejamos. Ok. Vamos, me haces favor de batirlo. Claro que sí. Para romper el hilo. Voy a dejar un poquito el micrófono. Lo batimos y enseguida vamos a agregar el azúcar para integrarlo. Yo aquí, por este lado, ya tengo fundido. Otro es chocolate semiamargo y también mantequilla. Esto es lo que le va a venir a dar el color y el sabor de chocolate. Aquí está ya, aquí está ya. Ya está fundidito, que quedó muy, muy bien. Lo aventajé porque sí, esto tiene que hacerse despacito, porque si no se nos puede quemar. Bueno, lo podemos hacer en el micro, pero con mucho cuidado, preferentemente a baño María. Bueno, ahí ya lo tengo, ya quedó fundido y ya lo puedo retirar. Ahora, vamos a agregar harina, polvo para hornear y una pizquita de sal. Un comentario, vale la pena hacerlo. Si le van a poner mantequilla con sal, no pongan la media cucharadita de sal. Si viene mantequilla sin sal, entonces sí lo van a agregar. Y además tenemos cocoa. A ver cómo vamos. Blanquita, pues yo ya tengo aquí los huevitos bien batidos. Ahora incorporo el azúcar. Por favor, y lo sigues batiendo para que se integre muy bien. A ver, se está fijando que no estoy usando batidora. En este caso es bien importante que no entre mucho aire, porque se trata de un brownie que no esponja como pastel. Nada más es algo ligerito, semi... Bueno, que mira, realmente ni es una galleta, ni es un pastel. Precisamente es un accidente. Es un accidente. Es un accidente. Era lo que te iba a preguntar, Blanquita. A ver, cuéntanos, porque ya sé que sabes por ahí el origen de esta receta tan especial que ya se ha vuelto muy, muy tradicional para nosotros. Pero que realmente surgió como un accidente. Exactamente. Resulta que una señora andaba haciendo un pastel de chocolate, pero se equivocó en las... Se le olvidó ponerle el suficiente polvo para hornear. Se pasó de azúcar, porque como ustedes pueden ver, es de las pocas recetas que trae más azúcar que harina. Y resulta que salió un pastel que no se esponjó, pero ni se esponjó, ni se hizo duro, ni se quemó, ni se hizo galleta, ni se hizo pastel. Entonces, viendo la consistencia, dijo, bueno, pues ya, como que no salió. A ver, ya todo el azúcar, si me haces favor, toda, toda. Este, como que ya no salió, ¿qué voy a hacer con esto? Lo tiro, lo guardo. Pues como quiera, lo probó y salió de buen sabor. Lo partió en cuadritos y en la reunión familiar que tenía, lo colocó, le colocó una bolita de nieve encima y eso fue lo que sirvió. Y ¿saben qué? Fue un súper éxito. A ver, listo, con eso tenemos. Creo que ya está listo, Blanquita. Recuerden, esto no se bate en batidora, nada más se trata de integrar, de integrar. Ahora, horno… Que rico el chocolate. Es riquísimo. Es que se ve donde cae el chocolate. Ya se me está antojando, a ver, cuéntanos. Sí, horno a 175 grados, pero vamos, en este caso, vamos a hacerlo, si me haces favor, Amandita. Claro. No lo vamos a hacer en la plancha normal, en el molde, porque como lo queremos hacer complemento de los detallitos… ¡Tarán! ¡Tarán! A ver, ¿qué le notan a este molde? Pues yo noto que se parece al de los quequitos. Es el de los quequitos, pero ¿por qué está oscuro? Resulta que lo engrasé y lo bañé con cocoa. Ah, ok. Precisamente para que nuestro brownie quede bien espesito. Y que no vayamos a tener problemas. Y que no vayamos a tener… A ver, este… Tengo por acá una nuez, Blanquita. Si me haces favor. ¿Qué te parece? ¿La pico? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, esto es opcional. Pueden ponerle nuez o pueden ponerle chips. Los chips pequeñitos como este, que lo pueden ver, son así, así fácilmente los identifican. Los que vienen así pequeñitos, pequeñitos como este, son para hornear. Este modelo, este tipo de chocolate no se cose, no se funde. Entonces, lo vamos a poder meter al batido y cuando se enfríe, va a quedar exactamente con esta misma consistencia. Y por aquí ya tenemos nueces. Entonces, como les decía, esto ya es al gusto que le pongan nueces o que no se los pongan. O que lo hagan en una plancha o que lo hagan en el molde, porque en este caso la presentación es bien importante. ¿Ya quedamos? Ya quedó picada la nuecesita. Oye, está padrísimo este utensilio, blanquita. Muy, muy rápido y muy práctico. Y queda uniforme. Exactamente. Ok, y aquí ya quedó integradito. Entonces, estos brownies salen en más o menos 15 minutos. Van a quedar medio chiclositos, pero cuando se enfrían, ya queda la consistencia necesaria deseada del brownie. Entonces, a ver, vamos a pasar, nada más vamos a rellenar una menos de la mitad. Ok, porque me imagino que van a esponjar un poquito. Fíjate que casi no, casi no esponjan. Ese es el detalle. Ah, y estuvo el accidente. Por eso fue el brownie. Ok, perfecto. Entonces, esto lo vamos a pasar, ahorita me quedo a rellenarlos. Regresamos más tarde. Perfecto. Lo paso al horno, más o menos son 15 minutos, aunque se vea medio chiclosito, ya están listos. Perfecto. Y bueno, por supuesto, recordarles que aquí no se termina el proceso, no nada más es cuando estén listos en el horno, sino que todavía falta la parte linda y creativa, que es la de la decoración. Exactamente. Ay, bueno, pues ya estoy muy emocionada porque ya quiero ver a ver cómo van a quedar estos brownies tan deliciosos. Pero bueno, por supuesto, estamos comenzando aquí en Vida y Estilo. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédense con nosotros porque ya regresamos con muchísimo más. ¡Gracias!